A comer, mi niña. ¿Y a mí no me pones nada, Casilda? Pues no, observando. No, porque usted ya es mayorcito para ponerse las cosas. De verdad, qué ingrata eres. Mira, menos mal que me pillas a buenas, ¿eh? Que he visto a don Ramón exultante de nuevo. Ese hombre es pan de dios. Menos mal que todo se ha solucionado. Lolita no podía estar más feliz. Ya, con lo que ha sufrido la pobre con el Antoñito. Pero bueno. Así que aplícate el cuento, ¿eh, Virginia? Nunca hay que perder la esperanza. Por mucho que se tuerzan las cosas, siempre hay una solución. Tienes más razón que una santa. Dios se aprieta, pero nunca ahoga. Ya verás cómo tus padres volverán. Y mientras tanto, nosotros vamos a cuidarte. Abran a la policía. Es el comisario. Venga, vamos a comer. ¡Ya, ya, ya va! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Oh, hombre, señor comisario! ¿Qué se le ofrece? Vengo en busca de la niña que esconden aquí. Ni, ni, ni. No, no, le comprendo. Porque realmente aquí, pues, bueno, niñas no... Hay mujeres tres que son ya bastante más fuerzas, pero vamos, que de niñas tienen poco. Que ya sé yo de la niña que habla, el comisario. ¿Os acordáis de la niña, la de la estufa? De esa. Pues miren, no hemos vuelto a saber nada de ella, la verdad. Debería ir a buscarla allí. Sí, ¿eh? Sí. Yo si no le importa, sigo merendando. No merece la pena que sigan mintiendo. El comisario sabe toda la verdad. Ah, rea, señorita. Y lo dice usted así, con esa sonrisa. Vamos, hasta Judas mantuvo mejor las formas. Pero bueno, mi niña, no te dije que te quedaras escondida. No quiero que tenga más problemas por mí. Dejen que me lleve la policía. Descuida, pequeña. Ya sé que la policía no suele dar buenas noticias, pero no es así en esta ocasión. ¡Pasen! ¡Papá! ¡Mamá! Lamento haber dudado de usted, doña Leonor. ¿Cómo la ha conseguido? Esta vez el mérito no ha sido mío, sino del comisario. No podía permitir que la niña pasara unas navidades alejada de sus padres. Y usted ya puede dejar de comer, Servando. No hace falta disimular más. Bueno, si ya lo sé, pero que... Que a mí con las emociones que... Como que me entra de hambre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!